Muy bien, pues estamos aquí en mi casa, su casa, la casa de mis hijos, aquí en Cancún, Quintana Roo, en la supermercada 311. Esta es una pequeña sala que tengo donde recibo a muy poca gente, realmente, y hoy tengo el gusto de tener a unos agradables invitados, mexicanos de corazón, pero con una fundación que está haciendo historia en Cancún, Quintana Roo, digo, porque aquí está la sede, ¿no? Pero realmente están ayudando a gente de todo el estado de Quintana Roo, y yo creo que en algún momento dado van a crecer. Soy Jonathan Estrada y estoy transmitiendo para Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Sean ustedes bienvenidos, buenas tardes, y hoy, primero de noviembre del 2021, tengo el gusto de recibir, primero que nada voy a presentar a la presidenta de la Fundación CISBAC, Marilyn Torres, quien, bueno, como les dije, aquí está en su casa. ¿Cómo estás, Marilyn? Muchísimas gracias, Jonathan, de verdad, por tu invitación y por recibirlo y abrirnos las puertas a nosotros aquí, de la Fundación y a todos los migrantes que vivimos acá en el estado. A mí me da gusto que no vienes sola. Es correcto, nunca andas sola. Nunca andas sola, pero bueno, a veces te toca estar en vivo, en el escenario, en una entrevista sola. Eso sí es verdad. Ahora te toca venir con compañeros, no sé si sean compatriotas o no, pero ¿por qué no los presentas, por favor? Sí, sí, claro, claro, mira, claro que te voy a presentar. De hecho, aquí tengo a la maestra Eli de Vegas. Me encantaba, un placer. Hola, maestra. Gracias por la invitación, buenas tardes. Tenemos aquí a Desiree. Desiree. Ya la conocí, es la administradora, ¿no?, de CISBAC. Sí, de CISBAC. Muy bien, Desiree. Y tenemos aquí al licenciado Leibel. Un placer. Y son Leibel. ¿Todos son del comité de CISBAC? Sí. Todos pertenecen. Ok, ya sé que Desiree es administradora. ¿Usted qué hace, maestra? Yo apoyo en la parte de lo que es la cultura y el arte. Ah, muy bien. Porque soy coreógrafo, soy maestra de danza y soy intérprete todavía. Luego me tienes que enseñar a bailar, ¿eh? Sí, como no, con mucho gusto. Y usted, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Sí, sí, claro. Mi función en CISBAC es apoyar y darle la oportunidad a personas que ven el sueño inalcanzable de tener documentos acá en México. De hecho, es parte del propósito de CISBAC. Y en mi caso estoy en el área de atención al cliente. Ahí atendiendo a las personas, direccionándolos, ayudándolos un poco con los temas del refugio, guiándolos, entre otras cosas. Es un área muy importante. Digamos que es el primer rostro de CISBAC, ¿no? Cuando un inmigrante llega a recurrir a ustedes por alguna circunstancia, el primer área es ustedes, ¿no? O sea, tu área. Sí. Este, bueno, aparte de eso, la cantidad de historias que nos llegan, las personas que ven esto, como muchas personas llegan incrédulas hasta cierto punto, porque piensan que es imposible, porque no pueden creer que una fundación en realidad se aboque a esto sin ni siquiera explotarlos económicamente o ese tipo de cosas. Bueno, Quintana Roo es un lugar en donde se han generado una serie de empresas, muchísimas empresas, que se han dedicado precisamente a la atención de migrantes, pero con fines lucrativos. Sí, los gestores. Los famosos gestores migratorios, ¿no? Efectivamente. Esos gestores migratorios que te cobran de 10 mil dólares para arriba por hacerse una gestión de cualquier índole, dependiendo de la gestión. De hecho, muchas personas me preguntan, ¿tú eres gestor? Y yo no, yo soy amigo migrante. ¿Me gusta verlo de esa manera? Suena bien, ¿eh? Suena bien. Amigo migrante. Sí. Qué bueno, tiene la sensibilidad que le hace falta a una persona que está fuera de su país, que sufre el estar en un lugar donde no sabe qué va a hacer. Para empezar, no tienen casa muchas veces. Efectivamente. No tienen ni dinero para comer. Y qué decir, pues no tienen trabajo. O incluso son explotados. O sea, ¿ha habido casos, has tenido casos de gente que han tenido explotación laboral y que no les pagan, o sea, los explotan y no les pagan porque son migrantes? De hecho, de eso lo vivimos. Yo lo viví. Ella es un caso, pero lo vivimos diariamente. De hecho, con muchas nacionalidades, pasa mucho con la nacionalidad de Guatemala, que lo explotan porque no tienen documento, realmente lo dejan allí. Bueno, ya saben, no te podemos dar esto, no te podemos... y de hecho lo dejan trabajando y a la hora de la paga no se le dan absolutamente nada. Y eso no se vale porque las personas sabemos que no tienen este documento o están en vía que tengan su documentación, pero eso no te da el derecho de poderle a ellos simplemente decirles tantas cosas, lo subestiman tan tanto que dicen, bueno, podemos llamar a migración y sabes que vas a ir a una estación migratoria y te pueden deportar. Entonces ya con eso, ya la persona se subyuga y que realmente quede a merced. Vamos a apagar el aire acondicionado para que se escuche mejor porque hay un ruido ahí, me reportan mis fuentes fidelinas. Que el aire acondicionado está haciendo una construcción de audio. María, tú naciste en Mexicanos de Corazón, ¿no? En esa fundación. Sí, no, no. Siswa, de hecho, Sumando ganamos, fue la primera fundación que se creó ya hace otro año. Claro, ganamos. Ganamos. Esa fue la primera fundación. ¿Y se funda en qué parte? Luego, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy abogada de los cuales soy abogada penalista. Entonces empezó esa fundación para poder apoyar a todos esos migrantes que quedaban en el Cerezo, en las cárceles del Estado para poder checar su documentación migratoria. Entonces mi fin era ese, revisar toda la documentación para que las personas lograran seguir, en este caso en su país de origen, todo el tema legal. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, llegó un momento que ya lo revisamos a todos y siempre bien, pero siempre el mexicano, oye, revísame mi documento, revísame esta documentación. Ya sí fue avanzando y llegó un momento que la migración no era tanta de los venezolanos. Ah, perfecto. Con mi hermana y dos par de amigas. Y luego surge Mexicanos de Corazón. Luego surge CISBAT. ¿En qué año? En el año 2018 fue su última reforma. Ah, ok. ¿En 2018 se funda legalmente? ¿Se constituye legalmente? Y no, simplemente se constituye, de las cuales se sumando ganamos queda, pero se vuelve a hacerla de la constitución. Como una rama. Como una rama. Ok, ¿y de dónde surge este Mexicano de Corazón? Porque ahí fue donde yo te conocí. Exacto. Surge de CISBAT. ¿Qué fue lo que pasa? El estado de Quintana Roo, a medida que obviamente sabemos la gran cantidad de migrantes y CISBAT se ha dedicado a un área de darle todas las clases para los naturalizados, se llega un momento que ya llegamos tanto naturalizados. Habemos 40 mil naturalizados aquí en el estado de Quintana Roo, de los cuales 20 mil 500 estamos aquí en Cancún. Naturalizados. Que vivimos aquí en Cancún. Y 41 somos en todo el estado. Obviamente este es el primero, luego lo tenemos en Playa del Carmen, aquí tenemos Bacalar siendo el tercero, luego viene Tulum y ahí vamos con Chetumal, Isla Mujeres, Cozumel. De las cuales habemos 41 mil y fracción naturalizados, pero aquí en Cancún somos 20 mil 583. ¿Qué es lo que pasa? No lo digo yo, lo dice Inegi. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? A medida que vamos, entonces ya llega CISBAT que tiene ese brazo y dice, no, vamos, nos unimos tres naturalizados, en este caso el doctor Ignacio Alonso, está Wilson Charles, que es haitiano, él es español y una venezolana, y nos unimos los tres para fundar Mexicanos de Corazón. Y ahí lo que hacemos es englobar a todos los 40 mil, vente para acá, y aquí vas a tener un espacio que de las cuales ya eres un mexicano adoptado, pero somos mexicanos. Oye, Mani, la verdad es que es increíble la labor que estás haciendo, o que están haciendo en general, de todo el comité y todos los comités que se han formado. ¿No tienes hijos? De hecho, uno está aquí. ¿A qué horas los atiendes o qué? Bueno, eso mismo me dice mi marido. Ahí vamos. Reuniones telefónicas a las 1 o 2 de la mañana, ¿verdad, amiga? Sí, señor. Tenemos este plan, este plan, este plan, a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Estás durmiendo? No vale. No, claro. Somos 24-7, de hecho, todos, todos ya... Esa se nos ocurre una idea. Cuéntame, estoy advierta. A las 3 de la mañana. Vamos, vamos. Qué bien, ¿no? Qué bueno. Eso ya vas a tener compromiso social. No, pero lo bueno es que todos ya saben el ritmo y la... Ventores de Venezuela, maestra, ¿dónde es? De Venezuela, Maracay, está ahora. Sí, maestra. De Venezuela y... Venezolano. Oye, puro de ser en Venezuela. Porque CISVAC tiene algo que ver con Venezuela. Sí, claro. Claro, CISVAC, de hecho, por ser venezolana... ¿Cómo se llama? Es decir, son siglas, ¿qué significan las siglas? Consejo Internacional Sumando Venezuela a C. Asociación Civil. Asociación Civil. Y sus siglas son CISVAC. Y de hecho, no atendemos solamente a Venezuela, no atendemos 32 países. Claro, claro. Y de las cuales, obviamente, Casa Club Venezuela nace un programa de CISVAC. Todos somos migrantes, aprendiendo a emprender. Y tenemos también un... Tenemos que se llama KIC CISVAC, que son para los más chicos. Y dentro de la rama de todos esos programas permanentes, tenemos justamente los programas temporales. Y hoy en día, la ollita humanitaria se convirtió en un programa. Ahorita vamos a hablar de la ollita humanitaria. Que está muy interesante. Decir, tú eres administradora. Sí. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Uy. Es muy interesante porque... Es muy interesante. Tienen una oficina en una casa en la zona centro de la ciudad de Cancún que no sé si sea propia o es rentada, pero si es rentada debe costar muy cara la renta. Las instalaciones, obviamente, requieren de mantenimiento, requieren de... En fin, ¿cómo le hacen para autofinanciarse? Tenemos un gran esfuerzo de todos. O sea, lo mejor es de todos. Porque, como dice la licenciada, es una fundación. Lo había comentado, o sea, no es una empresa. Entonces, también necesitamos el apoyo de muchas personas. Pero, principalmente, el apoyo lo damos nosotros mismos. Porque todo lo hacemos nosotros mismos. Todos lo trabajamos nosotros mismos. Todos lo hacemos con el corazón nosotros mismos para que salga de... ¿Cobran por las gestiones que hacen? O la ayuda humanitaria, no sé cómo le dije. Es un apoyo. Es un apoyo. Es un apoyo. Obviamente, no son cifras como las que mencionan. Como la de los gestores. Porque es lo que dice relativamente. Las personas no tienen la capacidad, ni siquiera a veces, para comer en el día. Entonces, también nosotros tenemos que apoyar. Tenemos, debemos y es parte de nosotros apoyarlos. A veces hasta con alimentos, con agua, hasta con pasajes. Porque, como dicen, no tienen. Si ni siquiera tienen para poder conseguir un trabajo, mucho menos para hacer un trámite. Claro. Entonces, es parte de nosotros mismos apoyarlos a todos. Porque todos somos migrantes. Claro. Todos, literalmente, hasta personas de aquí mismo vienen de otros estados. Entonces, todos somos migrantes y todos debemos tener el sentir de apoyarlos. Porque ellos también tienen el derecho a salir de... De hecho, técnicamente, Cancún está lleno de migrantes. No necesariamente de otros países, nada más. De otros estados. Sino de otros estados de la república. O sea, es un... México es un continente. Sí. Literal. Literal. Sí, sí, es muy grande. Mucha gente. Y reciben apoyo del gobierno federal, estatal, municipal. Diríamos en Venezuela, Jonathan, la pregunta de las 40 mil locha. Y dale algo a Maduro. Ahí está que estoy en la cámara. A Maduro. Ay, sería bueno. Este, relativamente no, este, hay entre las mismas asociaciones o fundaciones nos ayudamos y nos echamos la mano. Y eso creo que es lo bueno. Obviamente podría ser mucho mejor. Podría ser mucho mejor que muchas más personas se sumaran a esta lucha o a esta causa. O sea, porque realmente se ayudan a muchísimas personas y no solo migrantes, sino solo extranjeros. Ayudamos a muchísimas familias. Cubanos. Mexicanos. Colombianos. Muchos mexicanos. Mexicanos. Muchos mexicanos. Muchísimas. Y a los mexicanos, ¿cómo? ¿De qué manera? Trámites. Los ayudamos con trámites. Trámites. También con alimentos. Con alimentos. Con alimentos. Con alimentos. Con alimentos. Para sus hijos. Con los hitos humanitarias. Para cosas para sus hijos. Leches, pañales, alimentos. Y son familias mexicanas. Digo, quería dejar para el final las hollitas humanitarias, pero ¿de dónde obtienen todo lo que regalan las hollitas humanitarias? Bueno, para que veas. Ahí te voy a apoyar un poquito. Gracias a Dios, hemos logrado que... Sí, porque ese es tu trabajo, el que has hecho desde relaciones públicas. Es correcto. De hecho, armamos cualquier evento, de hecho hasta con la pandemia, porque siempre estamos en eventos y eventos para recabar fondos. Invitamos a toda la ciudadanía, a todas esas personas que nos apoyen en ver comprar unas entradas, de ver a un artista, porque gracias a Dios tenemos dentro de la fundación un mundo, un mundo gigante de artistas y buenos talentos. Y que ellos donan su tiempo para que así la fundación pueda tener recursos y ellas poder subsanar y sustentar algunas partes que necesitamos. Obviamente, mi trabajo de relaciones públicas, busco a las mil y una manera de... con esos empresarios, nosotros le apoyamos con un comprobante deducible de impuesto para que así realmente nos pueda apoyar y así es ganar y ganar entre los empresarios. La fundación no es fácil porque hoy en día sabemos que toda esta pandemia ha mermado mucho esta situación, pero nosotros estamos allí. ¿Quieres un evento? ¿Quieres algo? ¿Quieres música? ¿Quieres cantante? ¿Quieres... Bueno, de todo. Deporte, lucha, lucha. O sea, hacemos cualquier tipo de evento porque tenemos el talento, tenemos el talento tanto mexicano como extranjero. ¿Cómo le haces cuando llega un migrante que no tiene dinero y le urge una ciudadanía, una naturalización o por lo menos una residencia permanente para poder trabajar legalmente? Todo es un proceso. Para tener una ciudadanía o una naturalización tiene que pasar un proceso que... Sí, pero el primer proceso es no tengo dinero. Sí, bueno, en ese caso yo tomo los datos, hablo con la persona, trabajamos mucho la parte... ¿Se reúnen en el comité para...? De psicología prácticamente porque las personas solamente llegan contando que no tengo dinero, sino por qué no tienen el dinero. Y, o sea, he escuchado historias de historias, ¿no? Hacen estudios socioeconómicos para saber si es real o no. Sí, sí lo hacemos. Sí, porque habrá a lo mejor alguno que los quiera sorprender y que quiera librarse de pagar... De hecho, lo han dicho. Por lo menos los impuestos, ¿no? Yo que eso supongo que es lo mínimo que ustedes deben de adquirir, los impuestos que no se quedan para ustedes, que es para el gobierno. Bueno, yo creo que todos aquí tenemos experiencias, obviamente, de otros trabajos, de nuestro país y eso. Yo tuve un tiempo ligado a las ventas y una de las cosas que aprendí en el Tansher era a estudiar a la persona. Entonces, llegan estas personas, no tengo dinero, no tengo que comer. Imagínate, no he desayunado hoy con un reloj Rolex, con unos zapatos Gucci, con una chaqueta, no sé, perdón. Y un iPhone 3. Y un iPhone 3, entonces, por favor. Pero eso sí puede suceder también, ¿no? Pasa mucho. No me refiero, la persona que quiera sorprenderse, la persona que no se quiere desprender de sus cosas... Lo apego, lo apego. Y dicen, no tengo dinero. Pero está en tu Rolex, no tienes tu cadena de oro. Son muy pocos, son muy. Por eso hacemos el estiroso económico. Pero son muy pocos, son muy pocos. En realidad, la gente que llega a la fundación es porque necesita una ayuda. Y no solamente la ayuda para su documentación, sino para muchas otras cosas. Oye, ¿por qué no lees tu cadena o tu anillo? Es que me lo regaló mi abuela, me lo regaló mi mamá. No, bueno, ahí sí, por ética, moral, obviamente no damos ese tipo de sugerencias. No te voy a negar que a veces lo pensamos, o bueno, lo pienso. Pero nosotros no somos quien para decirle a la persona lo que tiene que hacer. Somos una fundación que guiamos a las personas para que puedan tener sus documentaciones. Vamos a poner una casa de empeño a la dictadura. Es el negocio. Es una excelente. Nada, no es cierto. Bueno, de hecho, ¿cómo les digo? Nosotros no somos nadie ni quien para dar consejos, simplemente le damos recomendaciones. Y las recomendaciones se las damos a la persona para que él tome la decisión. CISBA lo que hace es ver a la persona pagar esa gran cantidad de dinero. Dice, no tengo, no tengo dinero, pero algo debes hacer tú bien. No, es que no mire, pero de repente, bueno, danos las horas de voluntariado. Y nosotros necesitamos algún evento, necesitamos esto. Entonces, esa persona se suma como voluntario. Y nosotros podemos ver en qué área lo podemos utilizar. Utilizar él, porque siempre somos buenos en algo. Claro. En bueno en algo, en lo que sea, somos buenos. Entonces, ahí está la idea de ellos, focalizar o revisar de que esa persona o cómo esa persona lo puede apoyar para hacer nosotros nuestros eventos, hacer para poder recaudar fondos. Sí, hay gente, supongo que va y pide que le ayuden a conseguir trabajo, ¿no? Sí, claro. Y ahí tenemos también cómo canalizarlo con otros migrantes que, gracias a Dios, han estado ellos involucrados. Nos dicen, mira, tenemos esta vacante, es donde tú me ves a mí con ciertos amigos, amigos. Así cual se llama. Para poder, sí. ¿Qué es lo que pasa? Mira, el Instituto Nacional de Migración, hay pagos que son sine qua non, o sea, son pagos que van porque van. Puntuales. Esos son pagos que tiene que ir la introducción de documentos, que si el costo de las tarjetas, que si las multas. ¿Qué hacemos nosotros? Apoyamos de que esa persona debe pagar 10, 15, 20 años, una gran cantidad de UMA, porque se miden por las UMAs. Esa persona, damos nosotros que realmente sea algo mucho más cortito, debe pagar, qué sé yo, en multas 30, 40 mil pesos. Nosotros buscamos la manera que si es mi trabajo, nuestro trabajo, en la parte interna, que esa persona pague un año de multa, debe pagar 30 años de multa. No ha pasado ni increíble. No has buscado el acercamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, porque son las dos áreas que prácticamente tienen que ver con los trámites migratorios, para con donaciones de algunos casos. Sí, lo que pasa es que el Instituto Nacional de Migración es federal. A nivel estatal no tiene ninguna injerencia. Pero lo rige la de Gobernación y las Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en Relaciones Interiores y Exteriores, en cuanto a la naturalización, de repente, ahorita con las personas que son de refugiados, ahorita estamos en ese tipo de negociación para ver si ellos pueden o no puedan pagar el trámite para la naturalización. En eso se está ahorita para el refugiado. Digo, si ya condonaron a los autos chocolate que no condonen a migrantes que llevan muchos años aquí y no tienen documentos. Y aportando con su trabajo. Exactamente. Vamos a estar claro. Sí, por supuesto. Porque cada vez que tú haces algo, pagas un recibo de la luz, te compras un chocolate en una tienda de ocasión, tú estás pagando un impuesto. Un impuesto, claro, por supuesto. De hecho, con el DIF y con el gobierno estatal se ha logrado la manera que se puedan condonar, bueno, a nivel estatal, el pago de la tarjeta para las personas que realmente con un estudio socioeconómico no lo pueda pagar, que son de 5.339 pesos. ¿Tarjeta de qué? La tarjeta permanente, la residencia permanente, que es la verdecita, la identificación. Pero eso es de la federación, eso es de aduana, es de migración. Sí, sí, pero conjunto con el gobierno estatal se logra... Como gestores eran, porque realmente el gobierno estatal no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, pero sí con un estudio socioeconómico que se llega a elaborar, se llega a hacer, esa persona puede ser que sí o no pueda pasar y uno pague ese tipo de tarjeta. Hay muchas personas que realmente no tienen, esos 5.379 pesos es muchísimo dinero para muchos que realmente no lo tienen. Y de verdad eso es lo que nosotros podemos hacer, es hacer toda la gestoría, incluso para que no la pague. Bueno, antes de irnos a la ollita humanitaria, yo quiero saber qué hace usted, maestra, porque a mí me gusta bailar, me gusta cantar, yo canto, bailo y todo también, y esa parte me interesa mucho por la afinidad obviamente que tengo al arte. Claro. ¿Cómo la desarrolla en este caso con CISVAC? ¿Cómo la desarrolla? Bueno, en el caso con CISVAC, afortunadamente la amplia experiencia, tengo 45 años en estas líderes de las artes en la danza, pero a través de esto pues aprendiendo todo lo que es la parte técnica y la parte de producción. ¿Pero das cursos, das talleres? Bueno, estuve trabajando en Puerto Morelos, en principio cuando llegué, que mi hija tiene su escuela de danzas en Puerto Morelos, me siguió los pasos, y estuve trabajando con ella un tiempo, por razones de trabajo me he trasladado a Tulum, que fue donde estuve el suceso este de, como soy inmigrante y no tenía papeles, pues, no, chau pescado que te salgan plumas, decimos así en Venezuela. Bueno, allí si no desarrollé la parte del arte, no tiene mucha ascendencia, cosa que me sorprendió. ¿Hay un proyecto con CISVAC para poder hacer arte? Queremos desarrollar, junto con mi hija, un estudio, como lo desarrollamos en Venezuela, que tenemos un excelente movimiento dancístico nacional que se desarrolla por Estado y lo reunimos. Eso es lo que queremos, hay ciertos grupos, ciertas agrupaciones de danza y de emprendedores del arte y la cultura para rescatar, uno, las tradiciones, que fue una de las cosas que más me llamó la atención toda la vida de México, esas tradiciones hermosas, y a través de la danza, pues, yo pude compartir con muchos compañeros y colegas mexicanos, pero cuando llego a México, me sorprendo, sobre todo en Quintana Rooza se dedica solamente a la explotación hotelera, perdiéndose la verdadera tradición y que los niños y las personas de pocos recursos no tienen acceso a la formación en danza. Y eso fue lo que nosotros hicimos en Venezuela y rescatamos eso. Por eso tenemos ese tremendo sistema de orquestas en Venezuela. Eso es lo que queremos hacer aquí con la danza. Y eso lo podemos hacer a través de una fundación como CISVAC. Sí, México realmente ha perdido mucho, en todo el territorio, mucho el impulso al folclor, a la danza folclórica. Y es hermosa. Y hay una gran variedad. Y es una, las manifestaciones son hermosísimas. Yo me quedé impactada cuando en Playa del Carmen tuve la oportunidad de participar, estuve visitante en un evento de exposición de orquídeas. Y evidentemente ellos tenían su parte cultural, pero eso era el relleno. Cuando yo veo ese relleno, que veo y me llama la atención una manifestación de canto y de danza que la llevaban a cabo puras personas, como yo, sexagenarios. Entonces, voy y pregunto, ¿no? Me dicen, esta es una de las primeras manifestaciones de Quintana Roo. Cuando yo me voy al Departamento de Cultura de la Alcaldía de Quintana Roo, ayuntamiento, que yo los apoyaba en eventos, y les pregunto, ¿qué organización se encarga aquí de eso? Todo el mundo así se veía las caras, nadie sabía nada. Digo, hay que investigar. Usted tiene todo el porte así bolivariano. No, 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 por ello me vine a México, me quitaron mi escuela de danza. No, 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 me refiero al carácter, así hablan muy reciente, pero fue bien, así me gusta. Yo simplemente lo que pasa es que tantos años formando gente, pues uno tiene que tener ciertos criterios de disciplina, ¿no? Pero muy bueno, me ha resultado la fórmula, gracias a Dios. Mira, el ID es una parte muy importante de CISBA, y de hecho ahora, no es por decirlo, ahorita está pasando, bueno, justamente pasando algo muy complicado que estuvo en su vida, ahorita Dios María ante... Un cáncer. Un cáncer de mamá, tenemos, bueno, ahorita que estamos justamente ayer el mes del cáncer, bueno, el cáncer es todos los días, esto no es algo que es un mes nada más, el mes de octubre. Sí, ayer se concluyó, digamos, el mes de octubre, pero de verdad es impresionante ella, no solamente su ímpetu, su todo, o sea, que la gente, yo le digo, oye, increíble es tu actitud ante las cosas, ¿no? Sí. Y eso yo a ella la admiro muchísimo. Gracias. Por esa parte. Sí, mi doctora también se impresiona, me dice, yo nunca he tenido una paciente como usted, ni la va a tener. Tú eres casada con un mexicano, ¿no? Sí, me enfocado en mexicano. ¿Estás casada con un mexicano? No más. Me enfocado en mexicano. Una tonta, ¿eh? Y ustedes, ¿tienen pareja mexicana o...? Yo felizmente divorcié hasta los momentos. Pájame, vamos a ser un mexicano. Pero era venezolano. No te me exalgué el pelo. Era venezolana. Era venezolana. Era venezolana, ¿eh? Sí. Tremendo. Y no hay por ahí algún mexicanito. Y un uruguayo, y un uruguayo. Ah, bueno, comía rico por lo menos. Sí, comía unos asados. De primera línea. ¿Vesire? ¿Tienes novio? ¿Tú? No, no. No, no, lo dudó. Sí, sí, eso. No quiere decir que... Tardaste. 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 Sí, tardaste mucho. Bueno, manita sudada. No lo permite. Manita sudada. Ay, sí, pero vamos a pedir ser marido que no esté al marido. Qué horror. Bueno, pero en mexicano o venezolano o colombiano, ¿de dónde es? No, no tengo... Pretendiente, bueno. No, no tengo... ¿Pretendiente? Bueno, pretendiente, vamos a ponerle así. No, no, es mexicano. ¿Tú? Inteligentemente soltero por ahora. No sé por qué le tienen miedo a la relación. ¿Verdad que no tiene nada de malo? No, no tiene nada de malo. Mi esposa me aguanta, ojalá. Pues, esa señora hay que montarle una tatuada cuesta. Mínima, sí. Sí. Vamos a hablar con el ayuntamiento. Hoyita humanitaria. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Salió de, justamente ahí, de nosotros. De hecho, salió de una amiga conocida. Me dice, ¿qué le podemos poner ese nombre? Pero, ¿cómo está? ¿Cómo le vamos a hacer? Y, de verdad, fue algo así. Como siempre nos reunimos nosotros y quedó la hoyita humanitaria. Lluvia de idea. Una lluvia de idea. Pero salió así, de la nada, porque pensamos... De la lluvia de idea. Sí, de la lluvia de idea. Y que pensamos, de repente, mira, está la hoyita humanitaria. Sale del programa Apoyo a la Comunidad. Ese es un programa que tenemos. Y dentro de ese Apoyo a la Comunidad sale ese programa pequeñito, como una extensión, que es un programa temporal. Pero es que, además, la hoyita, como la conocemos en México, por ejemplo, que es la olla de barro. No sé, en Venezuela. De hecho, es así. En Venezuela también. Una cazuelita. Una cazuelita. Es donde haces el frijol, donde haces el sancocho, los caldos. De hecho, de la abuela, la hoyita. Es un ser elemental en la casa. Sí. Donde, precisamente, cocina los productos básicos. Sí. Entonces, juntar la palabra hoyita, el concepto de lo que significa la palabra hoyita, con humanitario, que obviamente se trata de aquellos... Cuando hablamos humanitario, hablamos de aquellas personas que necesitan. Que necesitan. Claro. Aquellos seres humanos que necesitan, o necesitamos. Todos necesitamos al final del camino. Conjuntar esos dos nombres fue genial. Sí, de verdad. Felicidades por esa buena idea. Pero, este, para los que no sepan exactamente de qué se trata hoyita humanitaria, platícanos de eso. Sí, bueno, te platico, ¿no? La hoyita humanitaria es un programa que salió al principio temporal, porque con la pandemia apenas empezó justo el primero de abril del año 2020. Empezamos el programa porque pensábamos todos que la pandemia durara dos meses, 40 días, o sea, un promedio que lo que habíamos todos pensado. Salió, bueno, vamos a empezar a hacer este programa. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver que todo el mundo se metió en sus casas, todo el problema que no podíamos salir, no podíamos absolutamente nada. Y justamente la gente que estaba, que por lo menos de los hoteles, que esos trabajadores de Arbañil, que se las amas de casa, que tenían a sus muchachas en su casa. Entonces, todas esas personas empezaron a quedarse sin nada. Y vivimos muchísima gente aquí del día. Y muchos no son de aquí. Y muchos no son de acá, ni siquiera del estado. Y justamente la gente de las regiones muy difíciles, que los hoteles cerraron. Te puedes imaginar la gran cantidad de personas que no tienen, que viven al día y que viven de propinas o viven de lo que sea y no tienen que comer. Entonces, justamente esas personas es que la hoyito humanitaria salió para ellas. Ok. Ya me dijiste dónde surge o cómo surgió, pero ¿qué es su hoyito humanitaria? Porque, bueno, vuelvo a decir, la hoyito humanitaria somos nosotros, mucha gente, de las cuales empezamos con mucha gente, de hacer la comida caliente y llevársela hasta la puerta de su casa. Procesan alimentos. Procesamos alimentos, pero le damos la comida hecha y elaborada. ¿Cómo qué? ¿Frijoles? Mira, frijoles, arroz, carne, lo que nos donen. Lo que nos donen o lo que nosotros podamos hacer. Lo que nosotros podamos hacer, la donación. ¿Cuántos platillos hacen y cara cuándo? Mira, empezamos nosotros con 50 platillos, después empezamos con 100, después empezamos con 200 platillos. Pero llegó un momento que a medida que iba la pandemia comentando, yo no, esto no se va a acabar. Entonces, por eso es que vamos a implementar más adelante para poder llegar justamente en las regiones que están y poderles nosotros llevarles a ellos el alimento como están, que ahí es donde empieza un nuevo programa que te voy a hablar ahorita de él, ¿no? Que es el mismo, pero móvil. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos apoyamos muchísimo con los muchachos de Rappi, de Uber, de todos ellos que ellos llevaban la comida. Nosotros nos les damos los alimentos y ellos decían, bueno, tú se los entregas gratis a esta persona, pero apóyame en llevar este alimento sin ningún costo hacia esta persona que esté en el mismo radio de dirección y que ellos no les generaran mucho la gasolina. No, porque es casualidad que muchos de ellos son extranjeros y donde llevamos la comida, el 95% que se inscribe en www.sismo.org hay una sección que se llama Ollito Humanitario, la gente se inscribe o manda personas que se puedan registrar, eso nos llega a la base de datos, mandan protección o alguna imagen o algo, donde queda y ahí es donde llevaban los alimentos. Pero además adquirieron un camión. Sí. O sea, y lo habilitaron para hacer alimentos dentro del camión y, ¿cómo se llama? La Ollita. Ollita móvil. Ollita humanitaria móvil. Es como un tipo torto, ¿no? No es tan grande, pero... Sí, es un torto. Sí, es un torto. Es grandísimo. Yo no lo he visto físicamente, yo lo veo en la foto. Es un grande. Amarillo además, ¿no? Sí, es... ¿Por qué amarillo? Porque es el color de la Ollita. El color de la Ollita. El de color de la Ollita es amarilla. Sí, bueno, y arranca... No, la Ollita es barro, ¿no? Es el color de logotipo. Es el color de logotipo de la Ollita. Ah, ok, es el color de logotipo. De la Ollita. De hecho, es amarillo. Del programa de Ollita. Del programa. Y con color ocre, que es el logotipo de la Ollita. ¿Y cómo adquirieron ese camión, Sote? Bueno, estuvimos trabajando todo el año 2020, que para muchos fue, que muchos encerrados, mucho y todo, pero nosotros tuvimos sumamente trabajo. De hecho, en plena pandemia fuimos los únicos que realizamos un evento en Plaza Saules, donde todo el mundo decía que eso no se podía hacer, que estábamos en pandemia y que no se podía. Y nosotros hicimos un festival de 15 días de todos los días con un cinema. O sea, que eso fue algo que, de hecho, nadie se podía, nadie lo podía hacer y fuimos los únicos que logramos hacer. Oye, pobre, pobre, pobre tu esposo mexicano, yo me imagino estarle pide y pide cosas, ¿no? ¿Cómo se llama él? Rafael. Rafael. ¿Cómo es hotel? Rafael Naranjo. Rafael Naranjo, mi más grande solidaridad y respeto. Por eso se va a hacer la solicitud del ayuntamiento, ¿dónde le podemos ponerle? Porque me aguanta, porque me aguanta. No, la verdad es que yo creo que hay mucha gente, habemos mucha gente que nos gusta aportar, nos gusta ayudar, ¿no? Sí hay. Porque en este mundo todos necesitamos. Yo no sé cuál ha sido su vida o el peor momento de su vida, pero, por ejemplo, yo fui niño de la calle en Cancún. De los 13 a los 16 años yo fui niño de la calle, viví en la calle, dormí en la calle, a veces comía, a veces no comía. Me tocó hacer la de todo, ayudante albañil, ayudante carpintero, ayudante de todo. A veces me pagaban, a veces no me pagaban. Y tengo el gusto, el honor de decir que tuve gente que me ayudó a salir adelante, que me enseñó a ser fuerte y que, aunque estaba en mi propio país, pues parecía de otro planeta. Sí sucede. Imagínate todo lo que carece de repente, todo esto, de repente en la fundación tenemos que decimos, bueno, pero personas con problemas de todas las enfermedades, con lupus, cáncer, tenemos personas que tienen problemas con su extremidad, o sea, de todo lo que pueda sufrir cualquier ser humano, pero adicional, sin papeles, sin documentos. ¿Les ha tocado pasar hambre? Sí. Sí. No porque estén trabajando y no tengan tiempo de trabajo. No, 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 no. Sí, de hecho, personalmente cuando llegué a Cancún fue muy duro, por la situación que salí a mi país me vine casi que corriendo. ¿Llegaste como turista o llegaste legal? No, entré como turista. ¿Y ya te quedaste? Y me quedé. De hecho, venía para irme a otro lado, de hecho me iba a ir a Europa, a España, y me gustó tanto, tuve un recibimiento por la gente de Iscaret, que me beco para hacer la travesía maya, cosa que hago hasta hoy. De hecho, ya vine y empezó a irme a irme a irme a la travesía. Y eso me ayudó mucho porque, claro, ellos me ayudaron con el deporte, con por qué nado, remaba, todo aquello, pero me hacía soportar porque el coach me lo decía, en Uruguay, o sea, mira, te vas a devolver para tu país, que te pase esto, ¿qué vas a hacer? O sea, si puedes nadar, si puedes cruzar a Cozumel, si puedes hacer, ¿qué no puedes hacer en tu vida? ¿Tú cruzas a Cozumel nadando? Sí. No, no, remando. Ah, remando, sí. Nadando para irme a la mujer. Nadando para irme a la mujer. Y las mujeres siguen nadando, pero para Cozumel es remando. Entonces, claro, esto para mí fue un encuentro con, me descubrí, vamos a decirlo así. Y es lo que me ayudó a mantenerme, a guiarme, a querer seguir estando acá trabajando, aparte de enamorarme de la cultura, ¿no? Me pasó mucho lo que narraba aquí Elida, que investigando sobre la cultura maya me impresiona como no hay mucha difusión, sino algo, algo por encima que incluso está alienado por la cultura tolteca, por la cultura azteca, no es netamente maya. Sí. Y a mí eso me ha impresionado muchísimo. Es fascinante toda la información. Nosotros estamos enamorados, de hecho. Fascinante, fascinante. Con todo, de hecho somos mexicanos, por eso cuando hablamos mexicanos de corazón, es porque realmente lo hacemos y nos enamoramos. Tú no tienes opción. No tiene tantos años acá. Tantos años acá. ¿Cuántos hijos tienes? Sí, 17 años. Ah, aquí tengo. Hijas. Dos hijas. Dos hijas. Y son mexicanas. Este, no, la grande es venezolana, tiene 28 años y la chiquita de 4, va a cumplir 5. Es la que está por ahí. ¿Quién está por ahí? Ahí está con Brian ahí jugando, sí, con Brian. Pero eso es acá, sí. No, a él le encantan los niños. Cansado, porque ella lo va a casar. ¿Cuál es la peor frustración que han vivido como agrupación, como fundación? Que digan, no puede ser posible que no podamos conseguir esto por X o Y. Y que hasta ganas de llorar les den. Yo creo que cuando tienes ganas de llorar a la persona y el mismo sistema te pone la trampa. Es muy frustrante. Tienen que llegar a altos niveles para que las cosas sean más sencillas. Pero además lo van a lograr. Les voy a decir por qué. Porque una fundación como la que ustedes tienen y que están haciendo cosas extraordinarias, que está empezando a sonar cada vez más fuerte, seguramente el gobierno va a voltear a verlos. Y si auténticamente ustedes están haciendo una labor no lucrativa, y lo digo y lo subrayo de esta manera, porque hay muchas agrupaciones en el país que dicen apoyar al migrante. Y es un disfraz exactamente, porque realmente lucran de alguna manera. Si ustedes realmente lo están haciendo, créanme, el país se va a dar cuenta, porque hay manera de saberlo. Y seguramente el gobierno va a llegar tarde que temprano a México a decirles, tienen todo mi apoyo para esa labor tan importante que están haciendo. Quiero hacer una acotación muy particular en ese caso. En mi caso de este tema del cáncer, tuvimos la oportunidad a través de Marilyn, por supuesto, y sus excelentes relaciones, porque ha hecho un trabajo humanitario de primera línea. No todo el mundo se aboca de esa manera a hacer el trabajo que ella hace, cosa que por la cual la admira. Bueno, hay organizaciones y fundaciones que se dedican a ayudar a la gente, y el mismo mexicano no los conoce. En este caso, a mí, por no tener todavía la residencia permanente, que a Dios gracias ya la tengo, nos ayudó y nos abrió las puertas a una fundación que se llama UNEME Dedicam. ¿Tú sabes lo que es UNEME Dedicam? UNEME Dedicam se aboca a ayudar al diagnóstico del cáncer en la mujer. Hacen un trabajo de primera línea, desde el primer examen diagnóstico hasta el seguimiento psicológico y psiquiátrico y la ayuda que necesite el paciente, incluso cuando está en remisión. Sin costo. Sin costo. Qué padre. Con instalaciones de primera línea, hay cosas que no pueden revisarlas allí, porque son de alto costo, pero tienen relaciones con laboratorios a muy bajos costos. Les hacen, en este caso, las biopsias, los perfiles para afinados, esas cosas que tienen un costo elevado. Pues con otros laboratorios privados que los apoyan. Y menos de la mitad del costo les hacen los exámenes a los pacientes. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de fundaciones, ven el trabajo de fundaciones como esta. Entonces, evidentemente, apoyan. Claro. A mí me pidieron ellos apoyo para un grupo de seguimiento de pacientes y yo, pues con muchísimo gusto, yo voy a apoyar para de una manera resarcir lo que he recibido de manera gratuita, siendo migrante y no teniendo papeles. Claro. Usted tiene que armar un equipo muy grande de bailarines y bailarinas. ¿Cómo no? Para hacer show y autofinanciamiento y todo. Claro. ¿Qué se necesita? ¿Sabes qué? Yo trabajé con un grupo de danzoneros. La más muchacha tenía como 70 años. La más muchachita. Muchachita. Está bien. Y te digo, eso es una cosa hermosísima. Claro. Podemos hacer un grupo de danzoneros. Yo les daba a ellos técnicas de danza porque de repente ellos en la escena les faltaba fuerza y ellos iban a competencias. Premiadas. Yo les decía, no, a usted lo que le falta es a OCO. Vamos a... Y yo les daba clases. Y ellos me hacían pequeños aportes para yo pagar mi pasaje, mi cosa y tal. Y me encantaba trabajar con ellos. Y son cosas que no sabe la gente. Pues claro, por supuesto. Ellos andan peleando por un espacio donde hacer sus clases. Yo decía, Dios mío, no puede ser que esta gente que está haciendo este trabajo tan hermoso. No tengo apoyo. Usted tiene que tener un mexicano para que le ayude. No. Oye, entonces dices que hay otro programa en Puerta. Aparte de Ollito Humanitaria que ya hablamos ampliamente y específicamente sobre. Muchas felicidades por ese programa. ¿Cuál es el que está en Puerta? El programa que viene en Puerta, de hecho, va a arrancar el año que viene. De hecho, su presentación va a ser el 19 de noviembre. De noviembre. ¿Cómo se llama? Justamente se llama Sostenibilidad. Sostenibilidad. Ah, caray. Está muy... Sí, ¿verdad que sí? El nombre es muy institucional. No, Sostenibilidad, de hecho, en Quintana Roo, pero es toda la parte ecoturista. Pero ¿de qué trata específicamente? Ecológica, social. Ecológica, social. ¿Verdad? No vamos a dar mucho informe, pero es verdad que está súper fácil. ¿De qué trata específicamente? Te lo digo, se lo decimos aquí de una vez. Lo tienen que decir, claro. No, yo creo que es bueno dejar un poquito el... ¿Cómo se llama? El saborcito para el 19, para no perder el... Bueno, si no... Para invitar también a las personas, las personas para que vengan al evento. Porque va a ser aquí la presentación. Aquí les vamos a prestar la finca Casa Celeste Mexicano, que es... Este nombre se lo pusimos por mi hija, Celeste. Ah, qué bebé, qué bebé. Aquí así le llamamos a la finca Casa Celeste Mexicano. Entonces, ya le dije a Marilyn, tuve la oportunidad de platicar con ella hace como mes y medio, más o menos. Un momento, yo la convoqué y le dije, Marilyn, ven para acá, mira, me encanta todo lo que estás haciendo y me gustaría poder ayudarte de alguna manera. Y va a ser el primer evento. Sí, el 19, Dios mediante. Lo que no sé es de qué se trata. Por lo menos el evento, de qué... Está cordialmente invitado. Sí, sí. Está en mi casa, pero yo no sé. No, no, si no me invitan, yo desde aquí los veo. De hecho, sí, va a ser primeramente, muchísimas gracias, porque personas como tú, son las personas que están sumando a nuestra fundación. Todos tenemos que aportar. De verdad que sí, y esa aportación es muy, muy buena, porque eso va justamente para el programa. El evento que vamos a tener es un evento que nos va a remontar a la época que a él y a él le gusta muchísimo, del 80 y los 90. A todos. A todos. A todos. Yo creo que todavía no había nacido. De los 80 y los 90 vamos a tener unos artistas muy, muy importantes. De hecho, él es uno porque él también canta, tope. Él es malipatético, él. Tiene que cantar antes de que cortemos el programa. ¿Qué? Estoy ronco. Tiene mucho hierro. Toma, agua, toma. De hecho, la otra cantante la tenemos allá abajo también. ¿Por qué no subió? Ya hay cantante lírica. Estos años. A ver, dice. Tener un canté. Tenemos este, el canté va a ser justamente de esa parte. Muy variado. De hecho, muy variado. Vamos a tener Dios mediante también el DJ de la Boom. Entonces. Tenemos que hacer un concurso de coreografías 80. 80. Ok. Y es un evento de fiesta para recaudar fondos. Sí, va a ser un evento de recaudación de fondos. De hecho, la entrada va a ser 50 pesos. Vamos a tener aquí lo que es alimentos típicos y todo esto. Y va a ser más o menos ese estilo. Es el momento de pedirle a la comunidad mexicana y extranjera. Rádica del Cancún. Que participen. Porque este dinero va a ir hacia dónde. Hacia, ese va a ser el fondo para la hoyito humanitaria. El camión, bueno, la unidad móvil de la hoyito humanitaria justamente sale el día 21 de noviembre ya a una, a los primeros tres puntos que es Advante. Tenemos justamente la región 225 y tenemos justamente ahí después de cada región vamos a estar en el kilómetro, en el crucero, en la ruta 4. Entonces vamos a ir a Advante, pero estamos ahorita en gestiones de permisos. Ya tú sabes cómo es todo esto, que aunque regalemos alimento, tenemos que pedir permiso. De hecho, aquí de Ciret es la encargada de todos esos permisos. Que por favor nos ayuden. Nos ayuden con los permisos. Porque sí, a veces cuesta un poquito, pero es como si a veces... Con COFEPRIS, ¿verdad? Sí, con COFEPRIS y con el ayuntamiento. Porque están ahorita en ese proceso, que primero es COFEPRIS, después es de cambio, por el semáforo verde. Pero sí, todo muy bien. Porque precisamente es la ayuda de la parte del gobierno que necesitamos. Es COFEPRIS, que es de la Secretaría de Salud, y el comercio de la vía pública, ¿no? Es correcto. Del ayuntamiento. Del ayuntamiento, después la vía pública. ¿Y cómo vas con eso? Pues ya llevamos como casi dos semanitas. Han sido muy amables, la verdad han sido muy amables. El receptivo son los que tienen el detalle que nos dicen que todavía... Atravésate, no te preocupes. Estamos así como que primero es uno, luego otro. Entonces, bueno, primero al ayuntamiento, y al ayuntamiento vamos a COFEPRIS, y así andamos. Y nos andamos así. ¡Ping, pong! ¡Peloteado! Pero ha recibido buena aceptación. Sí, sí, la verdad han sido muy amables y muy atentos, solo que nos dicen como que bueno, no está... Sí, están como en un proceso de la autorización, no solo con nosotros, como en general. Yo espero que ojalá y lo agilicen. ¿Cuándo es cuando te lo tienen que entregar? ¿A más tardar? Ya debería ser esta semana porque... Porque es el 19. Es el 19, de hecho ya pasé la solicitud. Vamos a pedirle un llamado a los autoridades de COFEPRIS y del ayuntamiento que nos den las facilidades. Por favor, así es, van a pedirle un llamado a los autoridades de COFEPRIS y del ayuntamiento que que lucran y que lucran bien, como los restaurantes, por ejemplo, y los bares y las discotecas de la zona hotelera, principalmente, donde hay un foco de infección en todos y COFEPRIS no hace nada y las autoridades municipales no hacen nada y las estatales tampoco y se echan la pelota. Entonces, no sean así, no sean mala onda. O sea, hay que sacar estos trámites para que ellos puedan hacer su evento y que además, pues, con un fin humanitario, ¿no? Principalmente hacen así. Es correcto. Pero no me has dicho que es sustentabilidad. Bueno, te invitamos el 19. El que va a hacer aquí. El que va a hacer aquí. La presentación. O sea, el proyecto de qué trata. Así, dilo. A grosso modo. A grosso modo, claro. Bueno, dale, pues te doy la palabra a ti. Es ecología sustentable. Eso ya lo dijeron. Obviamente, la intención es trabajar también con el sector, tanto público como privado, a que podamos desarrollar una manera en que podamos impulsar no solamente más al Estado, sino también apoyar. No me estás diciendo nada. Apoyar, apoyar. Mira, es que, es lo bueno, es que sí. Dino, justamente, nos llegó hace cuatro días, justamente, es un biólogo, es muy famoso en Venezuela. Por cuestiones nos llegó, nos acaba de llegar hace poco. Con él estamos trabajando, de hecho, venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo, este proyecto. Esta es una rama más que va a tener sismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, parte de todo, parte del Estado y parte de la ecología. Y justamente con las empresas privadas, con la rama hotelera, porque aquí el Estado está todo lleno de la rama hotelera. Y no solamente eso, sino de las mismas asociaciones de fundaciones que empezamos desde casa. Cómo ahorrar nosotros el agua, cómo ahorrar justamente la energía y, sobre todo, cómo ahorrar toda la parte de detergente. Entonces, todos son programas, justamente, que van a estar con la sanación. ¿Por la sanación? Sí. Y empezamos nosotros desde casa. Empezamos desde casa, empezamos desde la fundación y, sobre todo, vamos a apoyo con otras fundaciones que se van a sumar justo para eso. Porque todo eso es dinero, todos estos recursos y hay muchas cosas que se van a hablar en este proyecto. Quiero entender que para temas como gastos de productos de higiene, que regularmente son muy costosos, va a haber una oportunidad de hacerlo biodegradable y más económico. Mucho más económico. De hecho, vamos, yo mediante, ya más adelante, no lo quiero hablar mucho. Pero lo van a producir ustedes. Lo vamos a producir nosotros. Cisba va a tener un área, vamos a estar ubicados con este producto de sustentabilidad. De hecho, vamos a tener lugares donde las personas pueden comprar, pueden adquirir el producto ecológico muchísimo más económico por litros, así como hace con el agua. Dispensadores. Dispensadores. Empezamos por esa vía y van a estar en lugares. Ese es nuestro proyecto. Así a grosso modo, no lo voy a comentar mucho, pero sí, es no solamente detergente, cloro, sino toda esa parte y eso elaborado por nosotros y todo biodegradable. Excelente. Hay que emprender también porque, ¿cómo podemos ayudarle a la gente? Ya no podemos sacarle todo al esposo. Y ya cuándanos. Pobre Rafael, ¿verdad? Rafael. Pobre Rafael. Ya, estás un adoptado. ¿Cómo te llamas? María de los Ángeles. María de los Ángeles, ¿tú eres qué, soprano? Soprano, correcto. Sí, estudiaste el canto. Estudié canto lírico desde los siete años. Ah, mira, qué bien. Y has cantado, has tenido presentaciones aquí en México o en Venezuela. Y te gusta. Sí, me encanta. ¿Qué área es tu preferida? El canto. ¿Area de ópera no tienes alguna en particular? La Reina de la Noche. La Reina de la Noche. ¿Y nos vas a regalar un poquito para nuestro auditorio? No, no, yo no es. Tantito. No, habrías que vocalizar y todo. El canto lírico es súper complicado. Yo lo sé, yo también canto. El canta también, ¿eh? Yo también tuve la oportunidad de estudiar ópera. Qué maravilla. Y sí, es complicado, efectivamente. Eran 15 minutos de clase y con trabajo las terminaba. Porque sí, es muy pesado. Pero es muy bonito. Compártenos un poquito. ¿Por qué? Porque para eso te subimos. No lo sabías, pero para eso te invitamos. Te quiero hacerte cantar, ¿eh? Mariana. Vamos, vamos, vamos. Lo que quieras cantar. Lo que quieras cantar. Sí, sí, sí. Claro, lo que sea fácil. Lo que sea. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marichitó. Me marcho y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Muy bien. Algo de la difunta Selena. Sí, de la Selena de la Selena. Sí, algo mexicano. Sí. No, para además estar nerviosa, ¿no? Sí. Y vas a cantar el 19. Sí. Ok, entonces el 19 de noviembre, yo espero que las autoridades den las facilidades para hacer este activo de la financiamiento. Por favor. Yo creo que sí. Y, este, ¿cómo va a ser el evento? ¿A partir de a qué horas? ¿Cuál va a ser la dinámica? Para invitar a todos los que nos estén viendo a que vengan. Sí, sí, claro. La dinámica va a ser lo siguiente. Ustedes pueden adquirir los brazaletes justamente en la página web o en los teléfonos 9981-578010. La entrada va a tener un costo de 50 pesos y, aparte, vas a tener, con esa misma entrada, poder adquirir una bebida, bien sea natural, agua, horchata, jamaica. Ya, una vez, ya tiene la entrada. Claro. Está sumamente económica y aportativa. Y que aquí vamos a tener alimentos también, de las cuales vamos a tener alimentos internacionales, tanto como México, venezolano, argentino y colombianos hasta ahora. Y, bueno, también tenemos ahí unos de Guatemala súper ricos con todos los tamales de arroz y todo eso que nos puede faltar. Caldo con huevo. A mí me encantan los tamales de arroz de Guatemala y que son súper riquísimos. Vamos a tener justamente a la venta estos productos. ¿Y de show? Y de show tenemos tres DJs de las cuales, de los DJs, tenemos uno que es de Venezuela justamente para esta música. Tenemos uno mexicano súper buenísimo que, de hecho, es un DJ muy famoso de... Aquí de la... De trayectoria. De la época... De la época... De la época de los noventas. Noventa, ochenta, noventa de la U. Este es un DJ que vamos a tener. Y vamos también con unos artistas igualmente... ¿Va a cantar ella? Va a cantar María, va a cantar Dave, va a cantar... Baila así todo. Va a tocar Osvaldo. Y vamos a tener también otros artistas invitados. Bien, vamos a hacer un concurso. Y aquí me están diciendo que igualmente el concurso de... De baile porque... De vestimenta y baile de los ochentas. De hecho, todo el nodo, de hecho, todo el mundo tiene que venir vestido de los ochenta porque los... Bueno, pueden venir también normales. Normales, pero si vienes de los ochenta tienes opciones de ganar y concursar. ¿Y qué vas a ganar? Ah, premios. Tenemos ahí que nos invitaron también noches de hotel que ya nos donaron para el premio. Tenemos otro premio de un boleto aéreo y tenemos otro premio de cash en efectivo que estamos esperando ahorita ver que se pueda acumular para eso. Pon ahí como en México, en las ferias también se acostumbra poner ahí un stand con una chica guapa y besos a pesos. ¿Por qué no? Se es recalazón. Todo válido, todo válido. La verdad es que estoy encantado. Podríamos pasarnos horas y horas platicando. Creo que ya le dijimos al público lo más elemental sobre SISVAC, sobre el trabajo tan fuerte y tan arduo que está haciendo Marín Torres con todo su equipo. Yo los felicito nuevamente. Y creo que todos los mexicanos estamos muy contentos con que ayuden a sus compatriotas y a otros compatriotas de otras nacionalidades que realmente necesitan gente como ustedes. De hecho, yo ahorita quiero más o menos un poquito aclarar esta parte, que la hoyita humanitaria y ahorita la hoyita humanitaria móvil, que no solamente va a dar alimentos, sino también va a estar dando chequeos médicos y aparte de eso vamos a estar dando internet en todo ese espacio donde ella va a estar ubicada. Porque muchas mamás en esas zonas no tienen con internet y ahorita con las clases en línea se les ha dificultado. En el momento que vamos a estar entre los 15 y 20 días van a tener todo eso y va a ser totalmente gratuito los alimentos que se van a consumir. Vamos a tener otro tipo de alimentos, aparte que se van a tener un precio económico, que sí es para poder sustentar algunas de las cosas. Pero esto es importante también que sepa que el 95% que apoyamos con la hoyita humanitaria son mexicanos. Así que bueno, somos extranjeros y mexicanos ayudando a los mexicanos. Claro, y por eso los mexicanos también ayudamos a los extranjeros. Así es. Así tiene que ser. Finalmente todos somos seres humanos. Así es. Muchas gracias a todos los que nos vieron durante esa transmisión. Recuerde que hay que darle like, hay que compartir, para que cada vez más gente sepa esta importante labor que está haciendo CISVAC, que está haciendo la Fundación CISVAC, Marilyn Torres, Eli de Vegas, de Cire, Leibn, que además va a hacer la travesía Maya otra vez. María. Y María. María, María. Y de hecho, bueno, síguenos, ya sabes, arroba CISVAC, Instagram, arroba CISVAC, Facebook y tenemos triple doble CISVAC.org. En Facebook está como CISVAC Fundación, ¿no? CISVAC Fundación. Digo, es para ser los etiquetes, pero que no sean otros. CISVAC Fundación, es correcto. Y bueno, está más de decirte... Calle Cereza número 4, en Cancún, Quintana Roo, está en las oficinas de CISVAC. No están en la Avenida Bonampak, porque así me perdieron. Están en la calle Cereza. La travesada. Una transversal. Sí, o sea, usted viene por la Avenida Bonampak, viene de Puerto Juárez hacia la Uxmal, bueno, antes de la Uxmal, este, y va a encontrar la calle Cereza, que apenas se ve la nomenclatura, creo que es la única que se alcanza a medio distinguir. Está pasando. Ahí dobla usted a la derecha, viniendo hacia la Cobá, del Puerto Juárez hacia la Cobá. Ahí dobla usted a la derecha y la número 4. Acá que queda hasta en la luna, no diremos nombre para no ser publicidad, a la derecha. No pasa nada aquí, no cobramos publicidad. La cuarta casa, la número 4. Ahí estamos, están unas banderitas allá arriba. Sí, cuando yo fui a la oficina me trajo vueltas y vueltas, porque me dijo, está sobre la avenida. No, 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 no. Yo no voy a nada. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y de verdad que esta información le llegan a otros empresarios, a otras personas que nos quieran apoyar, nos quieran aportar. Nosotros igualmente estamos con las manos aquí totalmente abiertas y que solamente es eso, sino que también somos recíprocos. Ahorita se van a tomar un tequila conmigo, ¿eh? ¿Cómo no? Hasta pronto. Gracias.